Oh, dice que no tiene que pensar, son cosas del amor, que tienes que aguantar, su corazón. Es indomable, no me quiere, yo me puedo por su amor, y nunca puedo convencerla, siempre me dice que no, habla con ella por favor, con su corazón, que es indomable, no me quiere, yo me puedo por su amor, y nunca puedo convencerla, siempre me dice que no.